¡Suscríbete! 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 Yo he venido a este mundo, es para sufrir No puedo encontrar la dicha en la mujer Me besan y me entregan su querer Se me alejan para ser un infeliz Sigo tomando porque trago sus palos malos Un desamor me puede causar la muerte Y si el mar se convierte en aguardiente La nerviosa para morir me borrar ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.